¿Y por qué los idols no pueden tomarse fotos con sus fans? La popularidad de algunos idols o bandas de K-pop ha llevado a que incluso sean acosados por fans que buscan acercarse a las bandas en la mayoría de lo posible. Muchas veces son perseguidos y fotografiados de lejos mientras ellos se encuentran haciendo sus actividades diarias. En Corea del Sur existen los assassins, fans intensos y básicamente acosadores que compran y venden mucha información acerca de los idols, datos que obliga a perseguirlos o buscar empleados de lugares que frecuentan o de aeropuertos. Por eso muchos idols siempre deben cuidarse las espaldas de paparazzis y acosadores, tristemente. Mientras que en Occidente estamos acostumbrados a tomarnos fotos con algunos de nuestros artistas favoritos, cuando nos los encontramos en la calle o en algún restaurante, con los idols esto no puede pasar. ¿Sabes el motivo? Número uno, porque se expondrían al paradero de los idols. Al compartir las fotos seguramente los fans querrán poner su ubicación o dónde se encuentra su idol favorito y esto provocará que más fans acudan al hogar para encontrarse, ya sea en este momento o más veces en el futuro. Con el acoso a la orden del día, es mejor que no se revele el paradero de los idols. Dos, para evitar malos entendidos. Los idols cuidan muchísimo su imagen, pues es importante tanto para su empresa como para la música, así que prefieren evitar que las selfies con los fans se malinterpreten o lleguen a photoshipearse y eso termina por dañar la imagen de los idols inventando rumores o historias falsas. Así que para permanecer con la imagen limpia que tiene cada idol, es mejor evitar las fotografías, pero muchos de ellos sí dan autógrafos. Tres, por respeto al espacio personal. Muchos idols tienen muy poco tiempo libre. La mayor parte de sus días los usan para trabajar con su banda, entrevistas dinámicas, promociones, en fin. Muchos idols trabajan demasiado y su tiempo libre lo pueden usar para ir a un restaurante o entrenarse y por eso debemos respetar su vida personal. Igualmente hay fans que se acercan a pedir un autógrafo y muchos idols están abiertos a darlo. Simplemente siempre hay que dirigirse con respeto. ¿Por qué se encuentran trabajando? Los idols nunca paran de trabajar y puede ser que en el momento en el cual un fan los encuentre, ellos estarán grabando o preparándose para su próximo comeback. Si se cambia el color de cabello o look, habrá spoilers y por ello es mejor mantenerlo en secreto. Muchas filmaciones se llevan a cabo en secreto pues a los grupos de K-pop les encanta sorprendernos en los momentos menos esperados.